¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos presentarle algo que tiene que ver con una materia cuyo nombre muchas veces hasta le saca ronchas a mucha gente. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con álgebra y con geometría. Bueno, son dos palabras, no una, pero ¿a poco no le sacan ronchas a mucha gente estas palabras? Se trata de un trabajo publicado en la revista de Álgebra Aplicada y Geometría. Es un trabajo firmado, bueno, la primera autora de este trabajo es Mireille Butin. Esta investigadora trabaja en la Universidad de Purdue en Indiana y el segundo autor es el profesor Gregor Kemper de la Universidad Técnica de Munich. El trabajo, le digo, fue publicado en una revista que se llama Journal of Applied Algebra and Geometría, es decir, revista de álgebra aplicada y geometría. Tiene tiempo que los famosos drones se han vuelto más y más omnipresentes. ¿Qué tienen que ver los drones con el álgebra? Espere, voy para allá. El término drone se escribe D-R-O-N-E, en inglés significa zángano. En español el término zángano, cuando se aplica algo que no sea a un insecto social, por ejemplo a las abejas, generalmente se refiere a un vividor, a alguien flojo que no hace nada por sí mismo, sino que le hacen todo. En inglés el término tiene un significado ligeramente diferente. Un drone es un insecto volador al que no le sirve el cerebro. Una abeja normal es más inteligente que un zángano. Los zánganos lo único que piensan es en reproducirse. Es por eso que se utiliza el término drone para referirse a estos robots voladores que probablemente usted ya conoce, aunque no tenga uno. Nosotros no tenemos uno. Ya verá para qué sirven, entre otras cosas. Los drones, utilizando el término en el contexto moderno, son capaces en la actualidad de seguir un vuelo que es preprogramado por usted. Pueden llevar una cámara o cualquier otro sensor de alta calidad. Y son lo suficientemente inteligentes como para, por ejemplo, calcular cuánta batería les queda y si el nivel de batería pasa de un cierto nivel crítico, automáticamente pueden regresar al punto de partida. Pueden interrumpir su programación. Usted puede agregarle algo de inteligencia artificial a un drone. No se necesita mucho. Simplemente ponerle un poco más de memoria a la computadora interna del drone para que éste comience a tomar decisiones. Si usted toma un drone y le pone cuatro micrófonos, con el software que le estoy mencionando que se basa en estos principios algebraicos que estas personas proponen en su artículo, el drone puede utilizar los sonidos ambientales que rebotan en las paredes para volar incluso a ciegas en un lugar que tenga muchos obstáculos. Por ejemplo, en el interior de una habitación. Sin necesidad de utilizar una cámara, sin necesidad de que la luz esté prendida, el drone puede detectar las paredes cercanas simplemente detectando el rebote de los sonidos en ellas. Estos sonidos pueden ser producidos por el mismo drone o pueden ser los sonidos de las personas que se encuentran adentro de una habitación hablando. Esto por sí mismo es inquietante porque un drone entonces puede volverse una máquina espía aún más poderosa de lo que ya es. Podría usted soltar minidrones que se meten en las casas. Podrían ser lo suficientemente inteligentes para volar en circunstancias que hacen difícil detectarlos. Por ejemplo, cerca del suelo pueden aprender a esconderse en obstáculos y pueden aprender a espiar. Ya se utilizan drones espía en ciertas circunstancias. Esto es incómodo. Otro de los aspectos que hace incómodos a los drones es que parece que pueden quitarle el trabajo a mucha gente. Es un problema que se está haciendo cada vez más frecuente con el desarrollo tecnológico, sobre todo en el caso de la tecnología de la inteligencia artificial. Los automóviles que se manejan solos son drones que se manejan en superficies de dos dimensiones, no pueden volar en una tercera dimensión y que le pueden quitar el trabajo a millones de personas en todo el planeta. Conductores de taxis, conductores desde luego de servicios como Uber, etcétera, etcétera, autobuses, camiones de carga, etcétera, etcétera. Eso ya es muy inquietante. Mucha gente en la actualidad vive, o más bien diría yo sobrevive, repartiendo cosas. Repartiendo pizzas, repartiendo pan, repartiendo lo que usted quiera. Esto amenaza con desaparecer como consecuencia del desarrollo de la tecnología robótica. Tiene tiempo que algunas empresas que se dedican a la entrega de paquetería están jugando, experimentando de manera cada vez más activa con drones capaces de llevar carga automáticamente hasta una casa. Usted compra algo por teléfono celular. Indica la hora a la que quiere que ese algo llegue a su casa. Usted llega a su casa a tiempo y el dron llega volando hasta su casa y le entrega el pedido. Sin que quede involucrada una persona. Toda una serie de máquinas automáticas se encargan de preparar el paquete, entregarlo al dron y luego el dron se lo entrega a usted. La gente que antes trabajaba en esa línea de distribución se queda sin trabajo. Uno de los factores que más han limitado el desarrollo de los drones citadinos para reparto es el de conseguir que estos aparatos puedan volar a baja altura sin chocar contra las paredes. Con esta nueva tecnología estos drones podrían hacerlo con facilidad. Con la nueva tecnología estos aparatos podrían volar a baja altura en calles llenas de edificios, de cables, de árboles y podrían detectarlos de día o de noche con o sin luz prácticamente en cualquier circunstancia simplemente aprovechando el sonido ambiental. Esta técnica al principio se llegó a considerar imposible. Se creía que era necesario que el dron tuviera una especie de servicio avanzado parecido al que da Waze o al que da Google Maps. Es decir que Google Maps debería o Waze deberían extender la descripción de las calles de una ciudad a varios niveles para que el dron supiera por dónde se puede meter sin chocar contra las paredes. En la actualidad los mapas simplemente llevan un registro de las calles pero no de la altura ni la forma de los edificios que las limitan. Se llegó a creer que se tendría que hacer un trabajo muy complicado para generar una descripción matemática en tres dimensiones de todas las superficies de una ciudad para que los drones de reparto pudieran volar sin problemas. Gracias a esta técnica eso ya no es necesario. El dron puede detectar los ecos de las cosas que hay alrededor y sortear esos obstáculos. Esto por cierto permite que el dron sorte árboles. Los árboles están creciendo continuamente. Sería imposible registrarlos en un servicio tipo Google Maps. Utilizando una técnica basada en esas matemáticas que creíamos inútiles y que nos enseñaron en la secundaria es posible desarrollar una tecnología ultra revolucionaria que va a reconfigurar una parte del sistema laboral de la sociedad en la que vivimos. Uno de los asuntos más delicados en el mundo moderno. La tecnología siempre cambia la forma en la que vivimos y la tecnología es consecuencia de la aplicación de la ciencia. La ciencia es la forma más revolucionaria de pensamiento humano. Si usted quiere cambiar al mundo comience por la ciencia. ¿Para bien o para mal? Es por la ciencia por donde cambiamos al mundo. www.lexplicador.com Bueno, primero que nada aquí abajo hay un espacio para comentarios. Déjenos un comentario si tiene usted tiempo se lo vamos a agradecer. Para nosotros es muy importante. También tiene ahora sí nuestro sitio web www.lexplicador.net o las redes sociales de siempre. Twitter enrique-ganem. Facebook enriqueganem. Sitio oficial. Nos despedimos el explicador. María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.